A pesar que la vocera del partido naranja, Patricia Juárez, aseguró la noche del último jueves en el programa 2023 que Keiko Fujimori no postulará en las próximas elecciones. La declaración de la congresista de su bancada, Rosángela Barbarán, esta mañana en Buenos Días, Perú, vuelve a generar la polémica. En el caso de Keiko, ella ha señalado claramente, y ella es una mujer de palabra, o sea, ella ha señalado que no va a ser candidata y creo que también eso debe valorar el país. Hoy tenemos que hacer lo que el Perú necesita, y en particular yo sí considero, y lo he dicho siempre, que tiene todas las calificaciones, otra cosa es que no le han querido dar la oportunidad para sacar adelante este país. Keiko Fujimori podría volver a postular por cuarta vez. Recuérdese que la lideresa de Fuerza Popular negó que ella o alguno de sus hermanos no postularía en las últimas elecciones. Sin embargo, luego cambió de opinión, por lo que no sería sorpresivo si vuelve una vez más a postular a la presidencia de la República. Y en el 2021 no habrá ningún candidato que se apellide Fujimori. Para el analista político Iván García Mayer, la candidatura de Keiko Fujimori en posibles elecciones en este año no sería nada raro, aunque consideró que la polarización entre el fujimorismo y el antifujimorismo tampoco estaría marcada. Que la polarización o las polarizaciones van a ser otras, ¿no es cierto? Orden versus anarquía, paz versus violencia, constituyente, no constituyente. Pueden ser algunas de las polarizaciones que se instalen en el escenario electoral. Aunque no dejó de referirse a la responsabilidad política que tuvo el fujimorismo durante los últimos años en el país. La mayor cuota de responsabilidad por parte del fujimorismo estuvo en hacer estos esfuerzos verdaderamente inconducentes de cara a la gobernabilidad desde el 2016 en adelante. De que existe un extendido conocimiento y entendimiento por parte de la ciudadanía de la responsabilidad que le cupo a Fuerza Popular en estos cursos verdaderamente negativos que hemos tenido a lo largo del quinquenio pasado y que evidentemente nos han traído también hasta aquí, hasta esta tragedia nacional. Si bien no existe anuncio oficial de la candidatura de Keiko Fujimori en las próximas elecciones, tenga en cuenta que postular es posible, ganar es una decisión de los electores.